Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Estamos en la lección número 7 y el título de la lección es Armarse para la victoria. Está con nosotros una vez más el profesor Leandro Cuadros. Bienvenido, él trabaja como orador del programa En la Mira de la Verdad, ¿no es así? Sí, pastor, gracias a Dios muchas personas tienen aceptado a Jesucristo a través del mismo tiempo. Yo vi un libro por ahí también que fue escrito, ¿no? Sí, En la Mira de la Verdad. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Vamos a comentar rápidamente la lección de esta semana siguiendo el ciclo del aprendizaje. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro programa. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos encontrar en ella respuestas, fortaleza y un rumbo seguro. Te suplicamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entrar rápidamente en la primera parte de nuestro bosquejo, que es la motivación. Una pregunta que quisiera hacerles ahora es, ¿quién elige el vestido, la ropa, el traje que tú usas, los colores, en fin? ¿Quién elige su vestimenta? Yo mismo. Nosotros mismos no nos gusta a veces que otra persona elija por nosotros la vestimenta que vamos a usar. Pero cuando éramos niños eso no ocurría. Recuerden bien, su mamá lo vestía, le colocaba la ropa que ella quería, a veces los vestía a los tres hermanos de la misma manera, les ponía el color de la misma camisa, el vestido del mismo color, en fin. Eso ocurría cuando éramos niños y no rechazábamos, ni siquiera hacíamos ningún reclamo. Pero cuando crecimos ya queremos vestirnos con nuestra propia ropa. Existe un versículo en la Biblia que dice que algunas mujeres, está en el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1, Echaron mano de un hombre, siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solo, al final, dice el texto, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. El contexto de ese pasaje está en aquellas mujeres que por causa de las guerras los hombres eran diezmados, pero las mujeres no tenían nombre, no tenían el apellido de familia que era obtenido por casarse con alguna persona. Entonces, siete mujeres echaban mano de un hombre para que solamente tuviesen el apellido y también nada más. Y el resto ellas iban a proveer. Nosotros estamos pensando, ¿cómo ocurre con el ser humano? Dios quiere seguir vistiéndonos, Dios quiere seguir dándonos el alimento espiritual. Nosotros no solamente debemos llevar el apellido de cristiano, sino también debemos dejar que él nos vista y también que nos dé de comer. Ese será el tema de esta semana que estudiaremos. El foco de la lección está claro, la importancia de estar vestido de toda la armadura del cristiano para enfrentar al enemigo y ser victoriosos. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración. Ya estamos listos para iniciar la exploración del texto. Solamente dos temas. No es saludable tocar siete, ocho temas. Mismo que la lección toque varios temas, queremos enfocarnos solamente en dos puntos básicos de la lección. Puede ser que ustedes se encuentren otro. Lo que queremos hacer aquí es seguir un bosquejo. Y en esta parte de la exploración hemos escogido dos puntos. La importancia de usar la armadura cristiana. Y en segundo lugar, en qué consiste la armadura de Dios y cuál es el beneficio para nosotros. Vamos a comenzar entonces sobre la importancia de usar toda armadura de Dios. ¿Cuán importante es? Efesios 6, 11, pastor, tiene la respuesta. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo. El diablo es un enemigo muy fuerte. Y nosotros somos soldados de Cristo en una batalla entre bien y mal. Por eso si nosotros no tenemos toda la armadura de Dios, toda la vestimenta de un buen soldado de Cristo, es muy fácil el diablo conseguir la victoria sobre nosotros. Por eso Pablo da orientación para que nosotros utilicemos toda la armadura de Dios porque nuestro enemigo es muy fuerte. Entonces no es alguna armadura, es toda la armadura. Toda la armadura de Dios. La otra característica es permanentemente, no es apenas algún momento del día o algún momento de la semana. Todos los días. En primera, Pedro, pastor, 5, 8, habla que el diablo es un león que está alrededor del ser humano. Entonces es un enemigo que en cualquier oportunidad tiene el propósito de acabar con la vida del ser humano. Por eso nosotros deberíamos ser soldados de Cristo que están siempre atentos, alertas a los ataques del enemigo. Y con esto deberíamos dormir con nuestra armadura espiritual. Bueno, entonces la naturaleza de esta, la importancia de usar la armadura permanentemente es porque la guerra es todo el tiempo. Todo el tiempo. En todo momento. Y el ataque es a todo el cuerpo, ¿no? Alguna parte del cuerpo. Especialmente el enemigo es especialista atacando la cabeza. Vamos a ver en la segunda parte de nuestro bosquejo, la armadura de Dios. Él nos pide que nos vistamos básicamente de algunos instrumentos que están allí bien descritos. En primer lugar, el cinturón de la verdad, la correa de la verdad. En segundo lugar, la coraza de la justicia, el calzado con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Entonces, allí hay instrumentos de guerra, ¿no? Pablo tenía en su mente los instrumentos de guerra de las personas que luchaban en el periodo romano. Y el texto habla que las diferentes partes de la armadura espiritual son muy importantes para que possamos vencer al enemigo que es el diablo. Y versículo pastor 14 habla... Efesios 6, 14. Efesios 6, 14 habla de nosotros tenermos la verdad como cinturón. La verdad es Jesucristo, de acuerdo con Juan 14, 6, y la palabra de Dios también, de acuerdo con Juan 17, 17. Versículo 15. Sí. Catorce, 14, ainda, habla de la coraza de la justicia. Es la justicia de Cristo que es compartida, que nos defiende de los ataques de enemigos. Entonces, vamos a resumir. La verdad, de paso hablando de la verdad, el programa, ¿cómo es el título del programa? En la mira de la verdad. En la mira de la verdad. La verdad es lo que Dios está expresando en su palabra. Sí. Pero la verdad también es Jesús, ¿no? Jesús también. No hay separación, pastor, entre Jesús y las verdades de la palabra de Dios. Entonces, estar en Jesús es estar en la verdad. Exacto. En segundo lugar está el tema de la coraza de la justicia. Generalmente, la gente se viste con su propia justicia. Es decir, quieren ser justos porque ellos consideran que es importante, yo puedo, yo debo, yo voy a ser honesto, yo voy a ser verdadero, yo voy a... Pero esa justicia no vale, ¿no? No vale porque la justicia de Dios es un regalo de Dios al ser humano. Entonces, uno reconoce, mira, yo no soy justo, Dios es justo. Sí. Por favor, entonces, cúbreme con tu justicia. Es allí cuando Dios coloca su manto de justicia. Entonces, el primer paso es reconocer que somos, necesitamos de la justicia de Dios. Cuando las personas se avergüenzan de su situación, es porque no están cubiertos por la justicia de Dios. Porque nosotros tenemos que preocuparnos qué es lo que Dios piensa, no de mí, ahí yo tengo vergüenza, sino lo que piensa Dios de Jesús. Jesús, mi justicia está escondida detrás de aquella coraza de la justicia. En relación al calzado con el evangelio de la paz, no hay una separación, ¿no? Porque habla de la palabra de Dios, habla de la fe y habla de la predicación de la palabra de Dios. ¿Será que hay algún, yo tengo fe, pero no predico la palabra de Dios? ¿Hay alguna incoherencia allí, no? Sí, pastor, Isaías 52, 7, habla que muy hermosos son los pies de las personas que predican el evangelio. Cuando nosotros somos cambiados por la palabra de Dios, es una reacción automática yo hablar de la transformación que Dios efectuó en mi vida. No tiene separación. Si yo no tengo la capacidad, la oportunidad de predicar la palabra de Dios, yo estoy utilizando una pieza a menos de la armadura de Dios. Y ahí sí es muy peligroso ceder la oportunidad al diablo. Entonces hay una armonía, hay una integración, hay una fusión de todas las armaduras. Unas y otras se complementan. Exacto. Al final la salvación, dice el casco de la salvación, el casco de la salvación relacionada con la cabeza. Sí. Parece que si yo doy una, te causa una herida en el pie, todavía puedes seguir vivo. Pero si te causa una herida en la cabeza, es más difícil vivir. Puede ser mortal. Puede ser mortal. Y el enemigo sabe disso. Por eso que la certeza de la salvación, la aceptación del mensaje de Jesucristo, tiene de hacer parte de nuestra mente. Porque el conflicto tiene como el palco principal la mente del ser humano. De un lado, Dios, trazando sus beneficios espirituales a mi mente. De otra manera, tiene el diablo queriendo influenciar mi conducta, mis pensamientos, para que yo participe del ejército perdedor del diablo. Envenenando la mente, ¿no? Exacto. Será por eso que tal vez David, por eso mencionó en el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Parece que el ungimiento en el libro de Salmos era un símbolo de protección. Porque las ovejas en aquel tiempo tenían el único lugar vulnerable, la cara, ¿no? Y cuando él colocaba el aceite, las abejas, las ovejas africanas, los bichos, no se posaban más. Y no causaban heridas mortales en la cabeza. Entonces la oveja dice, unge mi cabeza. En otras palabras, coloca el casco de la salvación. Si los dardos vienen, no me van a producir más. Estoy vacunado contra el mal. Que la mente de nuestros hijos, nuestra propia mente, sea guardada del mal. Cuando nosotros colocamos el casco de la salvación, estamos diciendo también, gracias Señor porque no tengo más un lugar vulnerable. Tu Señor lo proteges. Vamos a pasar rápidamente a la última o la penúltima parte, la aplicación del texto. En la Biblia, la armadura del cristiano tiene dos características. Parece que allí hay la característica de ataque y de defensa, ¿no es así? Sí, pastor. Tiene también en Efesios 6, 17, que parte de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es para atacar, ¿no? Atacar tiene muchos enseñamientos peligrosos. Enseñanzas peligrosas. Enseñanzas peligrosas. Y yo tengo que tener la palabra de Dios para yo combater las enseñanzas del diablo. Exactamente. Es que algunas personas se esconden en las iglesias y dicen, el diablo me ataca, me ataca, me tengo que defender por todo lado. Pero también nosotros estamos peleando una batalla que necesitamos atacar, ¿no? Salir. Y donde hay oscuridad tenemos que colocar la luz. Ojalá que todos nosotros no solamente pensemos en defendernos, sino también avanzar y poder tener victorias sobre el enemigo. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Nosotros reconocemos que en donde nosotros estamos, en nuestra clase de escuela sabática, en nuestros grupos pequeños y tal vez en nuestra comunidad, existen personas que tienen debilidades de fe, tienen falta de confianza, tienen sus problemas que no pueden dejar. ¿Por qué no oramos unos por los otros? ¿Por qué no encuentras a alguien allí que tiene falta de fe? Yo quiero orar por ti. Tú ora por mí. ¿Por qué no escoge una persona, una persona esta semana? Y dígale, abra su corazón, dígale. Quiero que ores por mí. Yo necesito fortalecer mi fe. Yo necesito fortalecer mi estudio de la Biblia. Yo necesito fortalecer mi trabajo misionero. Vamos a orar unos por otros. Tomen la decisión. Busque a alguien. Y esta semana oren uno por el otro para poder fortalecer las armaduras de la fe. Vamos a orar. Querido Padre, guíanos siempre para poder tener las armaduras de la fe del cristianismo en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y podamos ser más que victoriosos contigo. Ayúdanos a llevar esa esperanza y esa fortaleza a otros. En esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.